¡Segundo bloque de TVP Deportes! Lo había dicho Esteban, estamos chequeando cada uno de los recorridos que va a tener la 36ª edición de la Vuelta a la Tierra al Fuego con sensación de presencia en la cabecera del lago nuestro compañero Claudio D'Amico. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Martín, Esteban y todos ahí en el canal, buenas tardes, aquí estamos. ¿Cómo cambió la tarde aquí en Tobin? Una tarde muy fresca ahora con un poco de viento, pero bueno, como verán estamos aquí en la zona del lago Fagnano, en la cabecera donde va a finalizar, donde va a arrancar la primera etapa su recorrido hasta para finalizarla en el Cerro Castor y donde va a terminar el día domingo aquí en la llegada de Tobin cuando vengan de Ushuaia esta nueva edición de esta Vuelta a la Tierra del Fuego que ya no queda nada, falta solamente un día y medio. Claudio, aquí llueve hace media hora, una hora que está precipitando y mucho. Bueno, contarle un poco, aprovechar este contacto que tenemos con vos para que le cuentes a la gente que van a estar con los móviles en vivo en varios puntos de la carrera desde que empiece en el destacamento el día sábado, ¿no? Sí, por primera vez se va a poder hacer algunas cosas en vivo con la gente, con el equipo de ADN Extremo y bueno, estaremos en diferentes puntos del recorrido de esta Vuelta a Tierra del Fuego y bueno, y estrenando se puede decir de una u otra manera algún equipamiento luego que nos va llegando al canal. Así que bueno, para aquellos que les gusta el deporte motor sobre todo el tema de las motos, los cuatres bueno, este fin de semana van a estar de parabienes porque si no tienen la posibilidad de poder seguir el recorrido de la carrera lo pueden hacer a través de la Televisión Pública Foguina. Hablamos un poquitito, Claudio, de cómo empieza a ejercer ese factor preponderante del clima cómo están los caminos, qué se le puede contar a la gente. Los caminos, o sea, obviamente la Vuelta a Tierra del Fuego así como el Gran Premio de la Hermandad hasta el día que se llegue en sí, que se largue la carrera cambia todo el tiempo. Hay mucho barro en diferentes sectores en los sectores ya característicos hay muchos lugares del recorrido que la gente ya conoce que va y se instala porque hay mucho barro donde necesitan ayuda a los pilotos. Pero bueno, esta carrera va a ser una más de tantas de la Vuelta y en este caso, bueno, el clima está muy cambiante este año más que años anteriores así que bueno, es de esperar que ¿por qué no vas a tener nieve como algunos otros años también en esta Vuelta a Tierra del Fuego? Que no falta nada, ya hemos visto algunos haciendo hoja de ruta en el caso de gente que venía de otros lugares, porque recordemos que la gente de nuestra provincia ya hicieron hoja de ruta y estaba habilitada para que lo hagan por ejemplo, algunos competidores que habían venido desde Uruguay, los hemos encontrado en el camino haciendo la hoja de ruta. Claudio, en cuanto a lo que le podemos contar a la gente nos ven con esta hora de deporte en TVP en toda la provincia ustedes ya van a estar entregando por la televisión pública las primeras imágenes el viernes en el clasificatorio. Ya se va a estar haciendo algo, obviamente con programas especiales de ADN Extremo en lo que tiene que ver con el clasificatorio y el sábado a partir de las 8 de la mañana va a haber un móvil ya en vivo desde el puerto José Miléndez, allí cerca de Río Grande que es donde se va a alargar la carrera nosotros estaremos esperándolo también en vivo con este equipamiento aquí en Tolwin en la zona del campo de Doma y luego también haremos la alargada desde Tolwin en vivo hacia el Cerro Castor donde bueno, obviamente haremos los 30 primeros largados y nos iremos al Cerro Castor porque allá los tenemos que esperar para hacer la llegada también en vivo para toda la provincia y para todo el país. Claudio, la particularidad de este año a vos que te gusta, nosotros también y la hemos acompañado va a entrar a la ruta F va a entrar al Yeguín un dato no menor, ¿no? Sí, se ha cambiado algo el recorrido y también se ha cortado porque como les contábamos se termina en el Cerro Castor se pierden algunos lugares como había un lugar cercano a Ushuaia que la gente iba mucho que era la zona de la trepada del gasoducto que bueno, ya este año no se llega. Y hablando de pilotos más de 140 en línea de largada un número para nada despreciable Claudio, muy bueno en cuanto a la convocatoria y tenemos la certeza de que van a estar los dos grandes exponentes de las ciudades, ¿no? Raúl González por un lado y Diego Jerez por el otro los más ganadores. Un clásico ya es un clásico y parece un clásico eterno porque año a año por ahí, bueno Diego Jerez el más ganador de la Vuelta de Tierra sigue creciendo en edad pero arriba de la moto se siente un pibe y es por eso que la sigue la sigue haciendo como la viene haciendo hasta este año. Sí, y da la sensación por lo menos no sé si coincidís con nosotros pero desde el año pasado y el anteaño también la supremacía con la aparición de pilotos muy jóvenes en las motos la tiene Río Grande y en los cuatriciclos la tiene Ushuaia, ¿no? Sí, y aparte o sea, bueno como vos decís se han aparecido muchos chicos jóvenes arriba de las motos como vos decís en Río Grande que han sorprendido que bueno ya este año obviamente dejan de ser sorpresa y sí los cuatricos siguen siendo dominados en este caso por la gente de Ushuaia pero bueno veremos qué pasa en esta edición Claudio te agradecemos y obviamente hacemos la invitación a toda la gente que se vaya aprendiendo que vaya palpitando junto a la televisión pública fueguina lo que va a ser esta 36ta edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego ya un clásico dentro de lo que son las pruebas de deporte motor provinciales ya la histórica tradicional cita que ya se nos viene está a la Vuelta de la Esquina nada más Sí, sí ya no falta nada Esteban así que mañana arranca el clasificatorio y nosotros desde el sábado tempranito vamos a arrancar y en cualquier momento apareceremos por ahí en la pantalla de la televisión pública fueguina llevándole también algunos flashes de lo que va pasando minuto a minuto en esta edición de la Vuelta a la Tierra del Fuego nosotros desde acá ya nos despedimos como les decía bueno para nosotros es una novedad que esté lloviendo el sol había un día hermoso y en el transcurso de la tarde desmejoró muchísimo el clima y acá realmente se ha puesto muy frío en todo y en esta hora hace muchísimo frío buen regreso un abrazo grande y nos reencontramos obviamente aquí gracias a ustedes hasta luego ahí estaba Claudio D'Amico con esta novedad que vamos a tener la posibilidad de mostrarle en tiempo real momentos de la carrera algo que no había sucedido esto de poder compartir las alternativas de la vuelta de poder seguirla de tener la posibilidad de tener diferentes puntos diferentes móviles en los distintos tramos en la largada en la llegada la largada desde Río Grande la llegada a Tolwin luego la salida para el cierre de esa primera etapa hacia Cerro Castor ir recibiendo a los protagonistas ir recibiendo a los pilotos y al otro día obviamente tener el gran cierre de la carrera así es y muy cerquita de donde estaba Claudio que ahí van a engrillar que ahí van a alargar uno tiene la subida al Valdés que es algo tan icónico y que junta tanto público y ya desde la organización dieron las medidas de seguridad desde el primer día que la gente se vuelque a la ruta alrededor de las 7 de la mañana previamente a lo que va a ser la concentración de los pilotos se espera que esto sea a partir de las 7 y media de la mañana allí en el destacamento como para dar inicio a la competencia misma a partir de alrededor de las 9 de la mañana una hora después entre las 8 y media y en las 9 se dará ya el paso del abridor que en este caso va a ser Leonardo claro Gastoncito Leonardo que no va a estar compitiendo como si lo ha hecho años anteriores y a partir de las 9 ya se largará la primera máquina de esta vuelta a la tierra del pueblo prudencia prudencia paciencia va a haber mucha gente en la ruta y recordar que los pilotos justamente de motos y cuatriciclos son los que están corriendo ni siquiera los auxilios y por supuesto de ninguna manera el público la ruta nacional número 3 justamente es una ruta nacional y en ningún momento se cortará habrá alguna algún van a conducir justamente la circulación tiene que tener mucha pero mucha paciencia habrá diferentes puestos de control más que nada para que se dé esto el tránsito de la gente en la vuelta los que se vuelcan justamente dentro de la ruta nacional número 3 para aquellos que obviamente van a ver que son muchos que van a contemplar las acciones de la vuelta como para aquellos que quieren transitar libremente que quieren transitar con normalidad y no están siguiendo la carrera que tengan la posibilidad también de hacerlo lo último Martín mañana se viene la rampa simbólica así frente a la municipalidad claro frente al municipio de la localidad de Río Grande y después se trasladarán hacia el autódromo para hacer nada más y nada menos que el clasificatorio que marcará la grilla de partida el día sábado nos sacamos el casco nos sacamos las protecciones nos vamos a la pausa con auspicio y cuando volvamos cuando volvimos nos vamos a meter en el cambol ya venimos lavadero R4 deja tu vehículo como cero kilómetro te esperamos en Yaganes 326 o llama al 1551 6990 y en el próximo vlog que se viene si se viene la máxima dirigenta que tiene la federación fueguina de handball para contarnos lo que se viene en este torneo de menores en el nacional que se está organizando para la primera semana de abril ya venimos chau